¡Lito! ¡Suena! ¡Aquí está el estilo de José Corrales! ¡Fatimano cultural! ¡Siente! ¡Escucha! ¡Apente! ¡Es José Corrales! ¡Viva con Piscinita de Corrales! ¡Ganamos, chicas! Es que no me llorópese, ¡chita, mucha morada! ¿Cuándo dices? ¡Cóllalo chicas! ¡Sobre con Piscinita de Corrales! ¡Cómo! ¡Sobre con Piscinita de Corrales! ¡Apente! ¡Apente! ¡Alba nos dos, ¿sabes? ¡Viva con Piscinita de Corrales! ¡¿Dónde está la cerveza?! ¿Dónde están las cerezas? ¿Dónde están los cerebros? Abri a la chelita, sírvete miedo Toma tu chelita, maestro, toma, toma ahí Vamos a cantar la piscinita de la comayo ¡Vuelve! Muy de cara rántico de su Virac y Thimbara Vamos a cantar la piscinita de la comayo Así como dice Ah, así Muy de cara rántico de su Virac y Thimbara ¡Vuelve! Muy de cara rántico de su Virac y Thimbara Muy de cara rántico de su Virac y Thimbara Chenguita de ruta maipa Yama Chenguita de ruta Chenguita de ruta maipa Y la mano a salir ¡Eh! ¡Soyita soy cutamo! ¿Dónde está soy cutamo? Chaupe maio Arriba Chaupe maio Chaupe maio ¡Va acá arriba! Chaupe maio ¡Va arriba! Soy cutamo y levanten las manos ¡Va allá atrás lo dísxロ! Mi vida con chico Mi vida en mi ¡Va arriba! Cri una sola m Finished ruta traanda ruta traanda Ruta traanda Mi vida en mi Cri una sola movan Las tres ruidos Donate La tres ruidos Esa bandita Una bandita y esa bandita Una bandita y esa bandita Ahí va la mano, chicas a él Y la mano Ahí mira el cuchillo Ahí mira el cuchillo Que nada suplite Es despecerle Es despecerle Y la bonita salió a todos Ahí mira el cuchillo Ahí mira el cuchillo Ahí mira el cuchillo Fuerte Como dice Bueno los amigos de seguridad puros Ahí está haciendo el trabajo correspondiente Y la palma, palmas arriba Y la mano, mano, mano sanguina Fuerte Cantando Pa'l que suene Pa'l que suene Pa'l que suene En la palma arriba Pa'l que suene 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 Cosero mal es el esenario Así Y más que el chichón, y más que el chichón Cariño le aquí, como mi que el chichón Otra vez, otra vez Dice Perú Y más que el chichón, y más que el chichón Cariño le aquí, como mi que el chichón Y la mano se arriba Vamos, vamos, vamos Y la palma se arriba Y la mano, mano se arriba Y la mano, mano se arriba Espinar Y más que el chichón, y más que el chichón ¿Cómo? Vamos, y el chichón, y más que el chichón Así, así, así Otra vez, otro sabor Y más que el chichón, y más que el chichón Cariño le aquí, como mi que el chichón Cariño le aquí, como mi que el chichón Cariño le aquí, como mi que el chichón A la gente, chau primero Ahí va Los amigos de Espinar Y la mano, mano, mano se arriba Y la mano, mano se arriba ¿Dónde está chau primero? Los amigos de Chichón Vamos, vamos Eso, 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 eso Rubén Mírez, el vacío, el vacío ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Dónde están los solderos? ¿Dónde están las sorderas? ¿Dónde están los solderos? ¡Solderos le dan el amor a los solteristas! ¡Nos amadores de las sorderas! ¡Sí! ¡Nos amadores de las sorderas! ¡Eso es el miedo! ¿Dónde están los solderos? ¡Nos amadores de las sorderas! ¡Nos amadores de las sorderas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos amadores de las sorderas! Como es la chica Y papitas arriba a él Por los cartanos ¿Dónde estás escuchando? ¡Arriba Chaufibayo! ¡Como rosa Chaufibayo! ¡Como rosa! ¡Esa bonita! ¡Ay, ella está en casa! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡Algo arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí! ¡Móvete, mío! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ey, ella está en casa! ¡Sí! ¡Algo arriba! ¡Eh, hey! ¡Por los cartanos! ¡Vamos! ¡Ida, parla! ¡Para los cartanos! ¡Ay, ay! ¡Para los cartanos! ¡Ay, ay! ¡Para los cartanos! El jugo, ese vasito, ese vasito Vamos, cero, era Vasito ahí, vasito para aquí, vasito para allá Vasito para aquí, vasito para allá Vasito para aquí, vasito para allá Oh, José Corrales Sigue gozando ahí Chau, pibé, yo, filemos a Jessy Chau, pibé, yo, filemos a Jessy Y llame un tío en forzamiento Y llame un tío en para que no se venga En el pecho en la esaiedad Y llame un tío en para que no se venga Y llame un tío en para que no se venga Y llame un tío en las semanas La gente se vende mayor Como se siente la alegría Con nuestra música andina Yo primero te limosé que soy Yo primero te limosé que soy Ella con algo sin ser humano Ella con algo sin ser humano Vaya chica, levante la mano A conchotar el paquete A conchotar el paquete Ella con algo sin ser humano Vaya chica, levante la mano Vaya chica, levante la mano Vamos, vamos Con esa victoria Vaya chica, levante la mano Vaya chica, levante la mano Arriba a los dedos arriba Y me pulgo la mano A conchotar el paquete ¡Vamos! 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 Y la palma arriba, y la palma arriba, y la palma arriba. Y la palma arriba, y la palma arriba, y la palma arriba. Y la palma arriba, 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 y la palma arriba. ¡Ay sí! ¡Soy el señor! ¿Cómo dice? ¡Tengo la donación por mí! ¡Buenita, Martín! ¡Soy aquí estoy! ¡Soy de terapia estoy! ¡Ah, no me acuerdo a ti! ¡Hola! ¡Vamos a ello, Martín! ¡Ejo! ¡A ver a la gente se encuentra mucho más allá! ¡Que bonito se baila! ¡Que bonito se usa! Ahora vamos, con esta planta va, a bailar a todos Con la boda y la bella, con la boda y la victoria Con la boda y la bella, con la noche, tu supo y la cheque Con la boda y la bella, 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 con la boda y la be Son de la salida, ay, ay, son de la salida, ay, ay, son de la salida Tómate, tómate, tómate Qué rico Báilando Rosal Así Ay, si está sin dita y caramba, todo sentimiento Debe estar queriendo un chorito, segundo sentimiento Ay, si está sin dita y caramba, todo sentimiento Debe estar queriendo un chorito, segundo sentimiento Cantando bailando Y buscaba bailando Cantando bailando Y buscaba bailando ¡Sandano! ¡Sandano! ¡Banría! ¡Sandano! ¡Banría! ¡Sandano! ¡Banría! ¡Sandano! ¡Banría! 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 Obama la cintura ¡Banía! ¡Banría! ¡Banría! Boris VI ¿Cómo dijo? ¿Qué cosa? Escucha. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Escucha, José Borrán. ¿Cuántos sacos largos acá? ¿Algún sitio? Allá. Allá. Acá. ¡Ajá! ¡Sacos largos, mayor! José Borrán. ¡Polemos a Santana! ¡Y no! ¡Santano! ¡Arriba! ¡Santano! ¡Arriba! ¡Santano! ¡Arriba! ¿Dónde están los agorarios? ¡Arriba! 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 Para mujer, saltamos chicas arriba, saltamos arriba, saltamos arriba, saltamos arriba, saltamos arriba. Ahora señora, ahora señora, surpuntamos, las amigas, chao Pimayo, chao Pimayo. Ahora señora, ahora señora, surpuntamos, las amigas, chao Pimayo, 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 saltamos arriba, 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 saltamos arriba Que suene, ay, ay, mal más arriba, ay, una vueltecita de mujeres, una vueltecita y esa vueltecita, vueltita, 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 vueltita. Ey, 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 ey. ¿Cómo vos hablo ahí? José Garrales. Soltero, gargiquen, el viché, tra ma, que sonique. Sabai que gargiquen, el viché, tra ma, que sonique. ¿Cómo dicen? Soltero, gargiquen, el viché, tra ma, que sonique. ¿Y dos? Soltero, gargiquen, el viché, tra ma, que sonique. ¿Cuántas, si no? Así se le hace. A un saco largo. ¿Cómo dicen? Ay, ya, a un saco largo. Son veras, pa' arriba Mujeres, pa' arriba Mujeres, pa' arriba ¿Dónde están los valores? Valores arriba Pues, pues, valores arriba Por fin Metro, no alcanzo Cuidado, cuidado, cuidado Esa Metro, eh Ay, el pato chapi Llamo tranqui Como dice konuşo cepi Llamo tranqui Llamo chico No zúlope ya mi Llamo depende No zúlope ya mi Jaja Sí Llamo na' ju Súlope ya mi Vale, hey Llamo na' ju Jอยo Llamo kys겠지만 Bajande Pite Cold Bajande Chando Isma La palma Y el pato chapi El pato chapi ¡Ey! ¡Cómo va la salida! Alba Producciones, gracias amigos de Sonidos Kikis Y gracias a Hugo Valdez de Victoria ¡Ay, me falta chépe, ya no tengo chica! ¡Cómo dice! ¡Ay, me falta chépe, ya no tengo chica! ¡Ah, sí! ¡Ya no me estoy con nada, ya no te llaman! ¡Ya no me estoy con nada, ya no te llaman! ¡Vamos a hacerlo! ¡Y me da manas tres, ya no te llaman! ¡Cuándo llegas! ¡Y me da manas tres, ya no te llaman! ¡Ey me da manas tres, ya no tengo chica! ¡Bu sixteen! ¡Sigue! ¡Arriba la mano! ¡Arriba los caballeros! ¡La mano salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano salida! ¡Guantita! ¡Sí! ¡Dale esa familia Paiki! ¡Ay, ay! ¡Buenos! ¡Ey! 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 ¡Buenita! 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 En marcha Okey ¿Cómo? ¡Ay! Eh! ¡Arriba! Y ¡La palma! ¡La palma! ¡Ey! 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 ¡La palma salida! ¡Soyores! ¡Salud! ¡Utacabua shaytí! ¡Ahúy, ay, ay! ¡Utacabua shaytí! ¡Ay! ¡Ama chingachis! ¡Utacabua shaytí! ¡Ahúy, ay, ay! ¡Utacabua shaytí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ariba las mujeres! ¿Dónde está la gente si te estamos? ¿Dónde está la gente? ¡Yo vi mayo! ¡Dónde está la gente! ¡Ariba las mujeres! ¡Utacabua shaytí! 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 ¡Y a la mamá gracias! ¡En Nicolás es suyo la primera bandurria! ¡En la segunda bandurria del celor! ¡José Catales! ¡En el bajo de Candito C! ¡En la batería y el hito! ¡En la batería de Bruno Martínez! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Palmas arriba! ¡Pua knives para bailar! ¡Pua tierra para gozar! ¡Pua tierra para bailar! ¡Pua tierra para bailar! ¡Pup atrás va a lanzar! ¡José Catales! ¡Con nuestra música. ¡No! ¡No! ¡Vaba de banda! ¡Vaba la cintura! ¡Vaba la cintura! ¡Vaba la cintura! ¡ADIK! Arriba, palmas arriba todo el mundo Hola palmas, hola palmas ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Toma, 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 toma tu charita Toma, 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 toma tu cerveza Señoras y señores Muchísimas gracias Ya estamos llegando a la parte final Tremendo honor y placer de ser partícipe en este festejo